No hay dudas, pues aquí estamos, consternados, acompañando a la familia de nuestro querido arquitecto de Navides. En lo personal, pues, ¿qué les puedo decir? Todo mi respeto y admiración para el maestro, para el amigo, para el ícono de la televisión rígida montana. Nos deja la vara muy alta y tenemos mucho, mucho que hacer honrando la memoria de nuestro querido arquitecto de Navides. Siempre entregado al servicio de la comunidad, siempre haciendo ese periodismo social que lo caracterizó. Yo puedo estar 15 años con él desde lo que hicieron. Para mí es un maestro, un recomentrante, yo creo que universal, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, son cientos, miles de personas a los que ayudó. Es un ejemplo para cada uno de nosotros, que siempre lo llevamos en el corazón. Todos los que lo conocimos, lo admirábamos, siempre tenían unas palabras de aliento, siempre tenían un consejo. Definitivamente un hombre que marcó una huella, no solamente por los récords, sino una huella personal en cada uno de los que estuvimos ahí.